Vamos a continuar pidiendo el diálogo y que sea algo de verdad, verdad, y que podamos concretar algunos aspectos. Ahora, como lo decía antes, necesitamos la palabra confianza y la palabra garantía. Por decir, ¿qué es lo que vende Estados Unidos al mundo? Lo que vende Estados Unidos al mundo es garantía, y por eso es que el dinero de muchos países del mundo, lo guardan en el tesoro de los Estados Unidos porque hay garantía, y de ahí es que se compara con el riesgo país de los otros. Bueno, Estados Unidos se llevó todo lo de Libia, ¿qué garantía podría tener eso? No, no, pero ese no es Estados Unidos, esos son empresas de los Estados Unidos, pero no el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, en Francia se llevó el petróleo de Libia, por ejemplo. Bueno, eso es otra materia. Pero fíjate, los países, los países, los países más prósperos del mundo, los países más prósperos del mundo, es donde hay menos controles. Y no está metido a Estados Unidos. Ahora, hablemos a Brasil económicamente hablando y tiene controles también. No, en Brasil hay una protección, que yo lo felicito, hacia los brasileños, hacia los criollos de Brasil, y cuando vienen las inversiones, que no hay que hacer con las inversiones, que es todo lo contrario a lo que pasa en Venezuela, que no tenemos inversión, es porque, ¿por qué están haciendo inversiones en Brasil? Porque hay garantía. Cuando ellos quieran sacar su dinero de su utilidad, lo pueden sacar, aquí no lo pueden sacar. Aterrizamos el tema y hagamos la radiografía que puede tal vez plasmar la realidad en nuestro país. Hablaba de la situación en el puerto de Puerto Cabello, por lo menos, que es el más importante en nuestro país, y la gran cantidad de importaciones que está entrando actualmente a Venezuela. Esto refleja poca producción en el sector empresarial. ¿Por qué esto está sucediendo y el empresariado no está cumpliendo con este deber de aportar a la economía venezolana? Bueno, fíjate, cuando a mí se me ha hecho esa pregunta, pues no es la primera vez, y esto lo venimos arrastrando desde el mes de junio, y se habla de congestionamiento del puerto, y el puerto como puerto no tiene la culpa de nada. Lo que pasa es que están llegando más cosas de lo que llegaban antes, y seguimos con los mismos muelles, seguimos con la misma carretera, la misma autopista, con la gravante que ahora tiene hueco, antes no tenía hueco. Entonces, es toda esa cosa. Entonces, fíjate, lo que está pasando en los puertos venezolanos es el reflejo de lo que sucede en el país. ¿Qué te digo? Hoy están unos barcos en Puerto Cabello que antiguamente no estaban. ¿Por qué antiguamente no estaban? Porque nosotros producíamos azúcar, pero como ahora no se produce azúcar, entonces hay que importar la azúcar. Hoy hay tres barcos en la bahía de azúcar. Nosotros exportábamos arroz, hoy importamos arroz, y estamos hablando de casi 800 mil toneladas. Si dividimos 800 mil toneladas entre 20 mil toneladas, que es el promedio que trae cada buque, estamos hablando de 40 barcos. Un barco semanal, ocupando un muelle que antes lo teníamos desocupado para otras cosas. ¿Puede decir que el arroz, por ejemplo, que antes se producía acá y se exportaba, y esas marcas que uno conoce muchísimo ya vienen de afuera? No la marca, lo que viene de afuera es el arroz, y el arroz se importa con concha, eso se llama arroz paddy, ese arroz paddy es el que estamos importando, eso lo está importando el gobierno y se lo está dando por cuota a las diferentes, o sea, siguen empacando con la marca, pero con productos que no es de calabozo, no es de vallera pascua, no se está sembrando aquí, entonces, ¿por qué no se está sembrando? ¿Porque los agricultores son flojos? No, los invaden, que le cambiaron el uso de la tierra, los secuestran, tienen un control de precios donde el costo de producción es mayor que el costo que puedan vender, entonces no hay incentivo. No, no.